No quisiste Me anda faltando una peda que enjala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se valía Irme una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Edén Muñoz, chiquitita Me anda faltando una peda que enjala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se valía Irme una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Y eso no se mal Ya 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 ya, No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te remola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes ¿Qué tan loco sería Si yo fuera el dueño de tu corazón Por solo un día Si nos ganan la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo ¿Quién ganaría? Mi condición Enamorado Locamente de una chica Que hoy extraño Y el no tenerte Me hace daño Seríamos la pareja del año ¿Cuánto te extraño? Sin condición Me enamoré precisamente De una chica Que no es mía Y mis amigos No sabían Y a mí todo el mundo Me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Si me dieron solo 24 horas Yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas Que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos Seríamos la pareja del siglo Con ella capela Me da con introducirlo Una baja doble filo Cortamos y lo pideos Medio con reproducirlo Me lo decían Yo los ignoraba Simplemente todo Arraqueo en la nada Se lo hacía Y a los ojos la miraba Yo nunca creía Que el amor llegaba Mi condición Me enamoré Locamente de una chica Que hoy extraño Y no tenerte Me hace daño Seríamos la pareja del año ¿Cuánto te extraño? Sin condición Me enamoré Precisamente de una chica Que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejarías Esa mini depresión De ver una foto tuya Y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie Por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia mi llanto No vale la pena Yo no tengo balas Pero tú si vuelas Se vuelve la mala De nuestra novela Me tiene sufriendo Llorando de pena Que novia mi llanto No vale la pena Yo no tengo balas Pero tú si vuelas Me quitas la pista Y me quedo a capela Mi condición Enamorado locamente De una chica Que hoy extraño Y el no tenerte Me hace daño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año ¿Cuántos tres años sin condición? Me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya Fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía This is the remix Tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé Cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda Que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tengan insta no es que no te siga Te quiero pa' mí No importa lo que digan Todos A veces me enojo Dime qué ves Ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la for y me despojo Pero dile que están vivos Por vivo y no por flow Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, se un ship de go Flow, me echa el tela Tú querías bellaquear, pues mala 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cojemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y como un loco anda buscándote No te confundas con mi flow Rosario, tijera Que por más que parezco mala No estoy pa' cualquiera No soy la más que la mete Ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete El flow de esta mamá Solita ni Gucci, ni Prada Ningún Louis Vuitton No queda nada de eso Pa' en tu habitación Voy a llevarte preso A mi peli de acción Va a sentirme en tu beso Y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa? ¿Qué te causa tanta tristeza? Te llena de dudas Te da dolor de cabeza Si pelea conmigo Lo resolvemos en la pieza Y si no llegamos Lo hacemos encima de la mesa Y ahora yo soy El que te lo pone A ti sin condones Y él ya no lo puede evitar Y si le duele Que lo abandone A mi sin cojones Pa' que no te supa cuidar Baby, solo apaga tu teléfono Vuelta la balanceaga Dale, vámonos Cojamos carreteras y perdámonos Y como caníbales Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Así como suena Yeah ¿Cómo estás? Yo te quiero pa' mí Pero en la lenta ¿Cómo me calientas? ¿Cómo tú te sueltas? Entiende que tú eres mía Y no te voy a prestar Yeah Sígueme que yo te sigo Llegando a Medellín Te traigo el anillo Y al piro de tu novio Yo me lo deshilo Y el lanzo te despicheo Porque estoy contigo Que te siga buscando Que él no te va a encontrar Ahora estás conmigo Y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar Porque él le puede costar Y aunque no tenga sueño Lo podemos acostar Estoy sin hablar Porque no soy de roncar Pero tú eres mía Lo tienes que aceptar Que ahora conmigo Es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Como un loco Él está andando buscando No se da cuenta que está picheándolo Siempre que te llamas está ignorándolo Porque estás conmigo nena Díselo Díselo Que tú a mí me quieres Que él ya se jodió Por otras mujeres No vas a volver Por más que te esperes Y ahora yo soy al que tú prefieres Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Que Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Alex, música refrescante, bebé Dímelo, flow Rik en music Rich music Yeah, 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 yeah Yo te quiero pa' mí Uh Is there anybody in there? Oh Wanda get up cause I've been there I don't feel nobody in there Is there anybody in there? Is there anybody in there? Wanna get up cause I've been there I don't think nobody in there Is there anybody in there Is there anybody I don't think nobody in there Is there anybody 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 in there